¡Hey rapa que queridos! ¿Cómo están? ¡Espero! ¿Qué? Vino acá tengo un franquito, ven que lindo que es franquito Lo rulo que tiene ¿Querés saber cómo es una protesta en Nueva Zelanda? Bueno, fuimos a protestar Yo estuve haciendo el dejo Este que estamos acá lo estuve haciendo O también lo terminamos, ya lo terminamos Hay una protesta acá en Quilombo El gobierno nos prometió un hospital nuevo Lo empezaron a hacer Y ahora el gobierno, el cambio del gobierno El gobierno anterior nos dijo Hospital nuevo en 10 años, pum, pam, pam Este gobierno dice No tenemos plata, así que Eran dos hospitales, terminamos uno Y el otro no lo vamos a hacer, pero lo que vamos a hacer es Refaccionar el hospital que ya tenemos 35.000 personas Fueron a protestar Y te quiero ver Te voy a mostrar, yo no lo pude filmar Lo filmó Micaela como pudo Se lo vimos arriba también ¡Uy, franquito! Pero ¿cómo son las protestas acá? A mí me... Digo, loco, ¿cómo hacen? ¿Por qué no Quilombo? ¿Dónde está el ruido? O sea, es muy pacífico todo Y digo... Pero bueno, ahí te voy a mostrar los videitos Te los voy a poner ahí Y miralo y espero, bueno Que disfruté, mirá que lindo el franco Así que nos vamos al primer... Acá viene el video Y después nos vemos en el próximo video De Rap Packet Channel Tips ¡Pup, pup! Hola, Franco Mira, mira qué lindo Mira, lo moco Mira, lo moquito ¡Ja, ja, ja, ja! Mira qué linda se lo hiciste Mira, mira cuj applaudir Mira! Mira, mira La montana Mira 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 Gracias por ver el video.